¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Alex Ruiz. Esto es Hola News, edición especial, como ya es costumbre. Bueno, hoy lunes iniciamos una semana más, ya a la mitad del mes, lunes 14 de junio, que rápido pasa el tiempo, saludando a toda la gente que nos ve a través de Estrella TV, Canal 16, nuestra señal abierta aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como también en cable, a través de Spectrum, Canal 811. A la gente que nos ve en nuestras señales en Charleston, Canal del Sur, a través de YouTube, a través, bueno, el YouTube es a nivel mundial, pero a la gente en Charleston, en Canal 31, es Estrella TV y Azteca América, Canal 29. A la gente que nos ve en el Facebook Live, también en vivo, en el mundo entero, muchas gracias, yo aquí, pendiente, más hoy lunes, 14 de junio. Iniciamos con la información, el viernes anterior hicimos presencia en un evento organizado por el Departamento de la Policía del Condado de Mecklenburg, aquí en Carolina del Norte, en la división de la Eastway, en la cual compartieron oficiales con varios niños hispanos. Dialogamos con un joven oficial de raíces hispanas, que es todo un ejemplo de nuestra comunidad latina. Por supuesto, tenemos la nota con Juan Carlos. Saludamos a toda la gente que está en las redes sociales de Hola News, y estamos en un gran evento que está realizando el Departamento de Policía del Charlo Mecklenburg, aquí en la división Eastway. Aquí estoy con la oficial Kenia Restrepo, que nos va a contar de qué va a tratar este evento y a quién va a dirigir. Oficial, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo están? Muchas gracias por tenernos aquí. El evento es dirigido a 30 niños del área de esta división. Es un nuevo evento que estamos comenzando, se llama Cops, Cards & Kids, que son carros, niños y oficiales. Y es un nuevo programa que lo van a comenzar y la idea es hacerlo en las 13 divisiones del Departamento de Policía. Esto en especial está dirigido a niños, porque ya 30 niños se dirigieron. ¿De qué razón? Bueno, son varias razones, pero son niños que han trabajado con el Departamento de Policía, han estado o han sido víctimas de algún crimen específico, y es una forma de poder acercarnos a la comunidad, y no es solo la comunidad hispana, sino a la comunidad general de esa área. Bueno, este evento no está abierto para toda la comunidad, para el público en general. Entonces, cuéntenos qué actividades se van a llevar a cabo, tengo entendido, hasta las 2 de la tarde. Así es, ese es el evento para los niños que han seleccionado, que son más o menos 30 niños, es hasta la 1 y media, y van a tener actividades con los oficiales, los niños van a poder ver a carros que son lujosos, tomarse fotos, conocer los oficiales, y les van a dar también comida. Pues qué excelente obra la que hace la policía de Charlotte, y por supuesto, recuerden lo que dice el oficial, se van a visitar, y se va a hacer el evento en las otras 12 divisiones, igual que acá en la división. Así es. La otra, ¿cuál sería, oficina, para que nuestra gente sepa? Están recién planeándolo, no saben exactamente cuál va a ser, puede ser que sea Freedom Division, o puede ser Hickory Grove, el capitán que está encargado de esto va a poder planearlo, si nos van a dejar saber. Pues muchas gracias al Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg, por estar con nosotros, al oficial Genial Restrepo, y danos a conocer este gran evento, esta obra que hace la policía de la ciudad de la ciudad reina. Juan Carlos Belilla, con toda la información, para nuestra gente en las redes sociales de Hola News. Y no solamente en las redes sociales, también a los que nos ven a nuestra, en nuestra señal abierta, como ya lo he dicho, Estrella TV Las Carolinas, y por supuesto Azteca América y Ann Charleston, Carolina del Sur. Gracias por continuar con nosotros, un consejo asesor de justicia juvenil que busca mejorar las condiciones de los jóvenes que tienen problemas con la ley, esto en Carolina del Sur, se reunió el pasado fin de semana con el propósito de, por supuesto, hablar con el gobernador Henry McMaster y otras autoridades del Estado, con sugerencias que podrían lograr mejores resultados en el desempeño de dicha institución. Un grupo de trabajo estatal está analizando qué cambios se deben realizar para ayudar a los jóvenes en riesgo en Carolina del Sur. El consejo asesor de justicia juvenil del gobernador se reunió el pasado fin de semana. El consejo asesora al gobernador y a los legisladores sobre las políticas que afectan la justicia de menores. El consejo dijo que quieren evitar que los niños pasen desapercibidos en Carolina del Sur. Durante la reunión, la directora del Departamento de Defensa de la Infancia de Carolina del Sur, Amanda Whittle, mencionó la falta de recursos para los niños con enfermedades mentales graves. La directora Whittle dijo que estos niños constituyen una pequeña parte de la población de las instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil. Ella aseguró que estos niños deberían estar en una instalación del Departamento de Salud Mental en lugar de una instalación del Departamento de Justicia Juvenil. También dijo que hay una falta de colocaciones para esos niños en entornos privados en el estado. Whittle dijo, la preocupación es que no tenemos una instalación aquí en Carolina del Sur para los niños que sufren de enfermedades mentales graves que se encuentran en las instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil. Es por eso que recomienda un centro de tratamiento residencial psiquiátrico-pediátrico administrado por el estado. Jay Elliott, que es el presidente interino del consejo, comentó, nuestro pedido es que el consejo y otras agencias creen un sistema para sacar a estos niños del Departamento de Justicia Juvenil. Otro tema que está estudiando el consejo es cómo Carolina del Sur está manejando a los jóvenes infractores reincidentes. Las autoridades dijeron que algunos de esos infractores reincidentes eventualmente son alojados en las instalaciones del Departamento de Justicia Juvenil. El consejo afirmó que creen que esos niños no deberían estar encerrados. Elliot dijo, necesitamos ir más allá de los comportamientos que nos presentan a esos niños. Abregüe qué tipo de servicios podemos brindarles a esos niños para satisfacer sus necesidades reales. Para Hola News Edición Especial, Andri Mora. Por otro lado, la prohibición de los desalojos de viviendas por falta de pago de alquiler en Carolina del Norte fue extendida hasta el 30 de julio luego de que fuera nuevamente modificada por el gobernador Roy Cooper. Gallobert tiene la información. El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, firmó una orden ejecutiva para extender una variedad de medidas actualmente vigentes para responder a la pandemia COVID-19, entre ellas, una vez más, la prohibición de desalojos de vivienda por falta de pago del alquiler hasta el 30 de julio. A lo largo de la pandemia, el gobernador Cooper ha aliviado algunas de las restricciones contra COVID-19 a medida que las tendencias han mejorado. Sin embargo, el estado de emergencia permanece vigente mientras Carolina del Norte emerge de la pandemia, junto con otras medidas que incluyen la obligación de usar mascarillas en ciertos entornos como el transporte público, las escuelas, el cuidado de la salud y las instalaciones de cuidado infantil, de acuerdo con la guía de los CDC. La flexibilidad del seguro de desempleo. Según el estado de emergencia, Carolina del Norte tiene un acceso más fácil a los fondos federales, incluye los reembolsos de asistencia pública de FEMA y las escuelas pueden seguir las pautas de seguridad. El estado de emergencia también permite al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte que continúe el acceso ampliado a los servicios de atención médica y Medicaid, además de los programas de alimentación y nutrición. Las autoridades planean continuar levantando las restricciones a medida que se vacunen más personas y el estado disminuya los esfuerzos de respuesta a la pandemia. Galo Beir, Hola News, Edición Especial. Ha llegado el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News, Edición Especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante con la información de hoy lunes. Pues así es, efectivamente ya estamos desde la sala de redacción revisando la información más relevante de Último Momento para presentarlo en esta edición de Hola News, Edición Especial. Acompáñenme a ver los detalles de la información. La policía de Saludbury está investigando un tiroteo mortal que dejó a dos personas heridas y una muerta la madrugada del domingo. Según la policía, los agentes respondieron a la cuadra 800 de South Jackson Street poco después de las 12.30 am para recibir un informe de disparos. La policía dice que encontraron a tres personas que recibieron disparos. Más de 1,6 millones de personas han sido completamente vacunadas en Carolina del Sur, según los últimos datos del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. Sin embargo, una organización religiosa de Colombia dice que este número no es suficiente. Holdout de LiveLine se está asociando con la Organización de Salud Estatal en una nueva campaña estatal para promover que las iglesias jueguen un papel importante en la vacunación de más residentes. Esta semana queremos que la comunidad de fe dé un paso adelante, dijo Dolores Scott, directora de Holdout de LiveLine. Queremos que ayuden a que las personas se vacunen. Abra las puertas, excepto el domingo por la mañana. Bueno, pues con esta información regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Regresamos cámaras y micrófonos para mantenernos muy bien informados. Muy buenas tardes. Muchas gracias, mi querida Alejandra. Por otro lado, un hombre dominicano abre un nuevo negocio centrado en la comunidad Chain Up Cats. Esto ofrecerá a todos los, por supuesto, los que asistan a esta localidad, los servicios de una barbería, salón de belleza, pero Félix Santana dice que espera cambiar algo más que la apariencia física. ¿De qué se trata? Vamos a ver la nota con Fernando Soto. Con aplausos y sonrisas fue como celebraron la apertura de Chain Up Cats. Y más que cambios de imágenes, estas instalaciones ofrecerán la oportunidad para un cambio de corazón. Más que un cambio estético, es un cambio social. El mundo conoció al dominicano Félix Santana en el 2015. Después de grabar cómo un policía mató a un hombre, video que llevaría al arresto y convicción del oficial. Estuve envuelto en una tragedia que la conoció la ciudad, que fue la tragedia de Walter Scott, donde un policía tiroteó a una persona. La primera vez que hablé con Feidín hace unas semanas, me dijo que él hoy en día ya estaba listo. Hoy lo demostró. Esta nueva etapa de laborar y de mi vida es para demostrar que también hay personas buenas, también hay personas que quieren abogar por un cambio. Y Feidín ha logrado unir a personas de todos los caminos de la vida. Lograr esto, lograr que la comunidad afroamericana, tan clostajona, todos, me entiendes, estemos unidos, por lo menos en esta ciudad, que comencemos a dar ese paso, para mí es un gran, es muy emocional. También hizo un llamado para trabajar por un mundo mejor. Esta es nuestra responsabilidad para hacer un lugar mejor, un lugar mejor, una mejor nación, y un mejor mundo. Feidín anima a quienes quieran ser parte de este proyecto a que llamen. Bienvenido a todos los barberos, a las peluqueras, a las mujeres que hacen uñas, siéntanse como en su casa. Inclusive las personas que quieran aprender. Nosotros estamos aquí para apoyarnos uno al otro y queremos que ustedes lo sepan. Somos una comunidad bella, unida, y queremos que se mantenga así, especialmente aquí en North Charleston. Gracias. Reportando desde Corazón de Charleston, Fernando Soto. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de bautas y al caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza la raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Señor, yo soy de rancho. Soy de bautas y a caballo. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Y bueno, ya pendiente, por supuesto, como siempre, de toda la gente que se conecta a través de la transmisión en vivo por el Facebook Live de este noticiero. Muchas gracias por ser parte de Hola News, edición especial. Avanzamos con más información. Varias carreteras aquí en Charlotte y su área metropolitana considerada peligrosas por la poca iluminación podrían verse beneficiadas por una nueva ley federal que ayudaría a conductores y peatones a transitar con más seguridad y evitar así accidentes fatales. Cada vez son más los accidentes fatales y con lesiones graves que se siguen presentando en horas de la noche en varias carreteras que se encuentran dentro del área de Charlotte. Informes elaborados por el CMPD en las últimas semanas han venido manifestando que varios conductores que lograron sobrevivir a choques fuertes le echaron casi toda la culpa a la poca o escasa iluminación en donde se produjo el incidente. Tras estos hechos, legisladores de Carolina del Norte y funcionarios de la Ciudad Reina siguen expresando con preocupación que para mañanas tarde se debe actuar con rapidez para prevenir muchos accidentes fatales en las vías, sobre todo en horas de la noche, y evitar que el Estado se vea involucrado en varias demandas por la deficiente iluminación que hay en algunos sectores de la ciudad y su área metropolitana. Durante el 2020, año de pandemia y confinamientos, se presentaron 71 accidentes fatales, en los cuales 74 personas perdieron la vida y 27 peatones murieron en las vías, la mayoría en horas de la noche. La nueva ley federal llamada Invirtiendo en América es donde se encuentra la iniciativa del alumbrado público de 111 millones de dólares, uno de los 29 proyectos de Carolina del Norte, en la cual está incluida la ciudad de Charlotte, que en caso de ser aprobado comenzará a construirse a principios del mes de septiembre. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Ola News, edición especial. Por otro lado, un programa de alimentación de verano fue programado en el Distrito Escolar 5 de Lexington en Richland, esto en Carolina del Sur. Busca garantizar la alimentación de los niños sin ningún tipo de distinciones, o sea que el programa va a iniciar para todos aquellos a partir del 23 de junio y se mantendrá hasta el 4 de agosto. De esto nos habla Andri Mora. El Distrito Escolar 5 de Lexington, Richland, anunció las fechas del programa de servicio de alimentos de verano. El programa comenzará el miércoles 23 de junio y finalizará el jueves 4 de agosto. Los días de recogida son los miércoles. Sin embargo, no se ofrecerán comidas el miércoles 7 de julio. Todos los niños de 0 a 18 años son elegibles para el servicio. Hemos tenido una buena participación en nuestro programa de servicio de alimentos de verano a lo largo de los años, dijo Todd Bedbutt, director ejecutivo de operaciones del Distrito Escolar 5. Algunas familias luchan por proporcionar comidas balanceadas a sus hijos en los meses de verano y nuestro programa ayuda a aliviar esa carga. La pobreza no se toma un descanso en el verano, aseguró. Las comidas se proporcionarán a todos los niños sin cargo y son las mismas para todos los niños, independientemente de su raza, color, nacionalidad, sexo, edad o discapacidad. Y no habrá discriminación en el curso del servicio de comidas. Las comidas se proporcionarán por orden de llegada. Este servicio representa un alivio para algunas familias de este condado que aún siguen luchando con las escuelas en la economía dejada por la pandemia. Desde Colombia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Bueno, muchos estamos felices porque el virus COVID-19 lo estamos atacando con la vacuna. Pero hay una noticia que nos tiene alarmados a todos aquí en las Carolinas. Ponga usted atención. Delta, la variante del COVID-19 que puede causar gangrina, ya está aquí en Carolina del Norte. Y esta cepa del virus ha sido señalada de causar coágulos de sangre que ha provocado amputaciones en algunos pacientes. Gallover tiene la nota. La variante de coronavirus, denominada como Delta, y que ha sido señalada de ser más contagiosa y poder causar gangrena y sordera, ya tuvo su primer registro en Carolina del Norte. Esta variante, que fue encontrada por primera vez en la India, ha sido señalada de causar coágulos de sangre que provocaron gangrena y amputaciones en algunas de las personas enfermas. De acuerdo a informes médicos, las personas que solo tienen una dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna tienen hasta un 50% de probabilidad de infectarse, por lo que recomendaron tener ambas dosis de la vacuna. De acuerdo con un análisis de Bloomberg, los médicos de la India han relacionado a la discapacidad auditiva, trastornos gástricos graves y coágulos de sangre que llevan a la gangrena en la nueva variante de coronavirus, denominada Delta. Asimismo, los reportes señalan que en Inglaterra y Escocia, la evidencia preliminar sugiere que esta cepa tiene un mayor riesgo de hospitalización. Delta, conocida como la B1617.2, se ha presentado en más de 60 países en los últimos seis meses. Ante la baja de demanda de personas que buscan ponerse la vacuna en Carolina del Norte, el gobernador Roy Cooper anunció millones de dólares en premios como incentivos para que la gente continúe vacunándose. Y bueno, continuando con las preocupaciones, hay precisamente esta situación en el supuesto aumento de los casos miocarditis entre jóvenes de 16 a 24 años después de haberse vacunado contra el COVID-19. Estos, según recientes informes de los CDC, la doctora James Kelly, asistente de la epidemiología de Carolina del Sur, ofreció datos reales que ayudan a saber cómo es la situación dentro del estado de Carolina del Sur. Los CDC han programado una reunión de emergencia para el 18 de junio para revisar 475 informes en todo el país que contienen información sobre la miocarditis después de las vacunas COVID-19. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur dijo que los casos de miocarditis no aumentan en general, pero ahora se observan más casos en el grupo de edad más joven de 16 a 24 años después de recibir una vacuna. La doctora Jane Kelly, asistente de la epidemióloga estatal, dijo que el estudio comenzó en Israel. Israel envió sus registros a los Estados Unidos, que luego comenzó a mantener registros extensos de todos los casos de miocarditis. La mayoría de los casos de miocarditis son leves y se resuelven sin daño permanente y la miocarditis es bastante común con muchas causas, incluidos virus distintos del COVID. Tras la publicación de los registros en Israel, que según Kelly es un país altamente vacunado, que también mantiene registros y seguimientos diligentes, la FDA, los CDC y el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur pidieron a los médicos que redujeran el umbral en el que informarían regularmente sobre la miocarditis. Se pidió a los médicos que contactaran a los pacientes con casos que pudieran haber pasado por alto o pacientes que no revelaron los registros de vacunación. Se enviaron casos adicionales a los CDC y el Departamento de Salud en las semanas siguientes. Lo que hacen no es solo una revisión de la información que se envió, dijo Kelly. Ellos hacen una investigación adicional para comprender qué pruebas se realizaron para confirmar este diagnóstico, cuáles fueron los resultados y cuál fue el resultado final con el paciente. Actualmente no tenemos la información sobre todos los informes enviados, explicó Kelly, porque esas investigaciones llevan tiempo. Según los CDC, más de 165 millones de personas en el país han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID de Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson. Los CDC recibieron más de 400 informes en todo el país de casos de miocarditis que se están revisando actualmente. Kelly dice que el riesgo a miocarditis después de la vacunación es muy poco común y no debería disuadir a nadie de recibir la vacuna. Para Hola News, edición especial, Andri Mora. Vamos a darle ahora un vistazo a las condiciones del clima con la bella Azuja, ya está con nosotros. Adelante mi querida Azuja. Muchísimas gracias, efectivamente, una semana más de inicio y un placer enorme poder estar conectados con ustedes a través de Hola News, edición especial, que siempre viene cargado de la información importante para toda la comunidad latina. Y hoy ya lista para darles el pronóstico del clima detallado para que usted vaya organizando su día a día. Mañana martes 15 de junio en la ciudad de Charlotte contaremos con un cielo mayormente despejado, un día totalmente soleado. Las máximas se elevarán a los 94 grados, las mínimas estarán en los 67 grados. Manténgase usted bastante hidratado que contaremos con máximas bastante elevada el día de mañana. Los vientos estarán soplando desde el oeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 49% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charlotte se espera un cielo prácticamente cubierto. Y de esta manera nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana martes se espera un cielo prácticamente cubierto. Las máximas se elevarán a los 89 grados y las mínimas estarán en los 73 grados. Los vientos estarán soplando del sur oeste de 10 a 15 millas por hora y se espera un 72% de humedad. Por la noche se espera un cielo prácticamente cubierto. Este es el pronóstico del clima detallado para que usted vaya organizando su día. Por supuesto lo invita a que siga conectado con Hola News Edición Especial. No le cambie. Gracias Suja, vamos a pasar una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Hola News Edición Especial. Hola News Edición Especial, la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas. Noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en Charlotte por Estrella TV Canal 16 o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Hola News, 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Sabemos que es un reto vivir con un trastorno por uso de sustancias. Por eso queremos acompañarte en este camino. En Cardinal Innovations Healthcare podemos ayudarte a encontrar los mejores recursos para tu bienestar y el de tus seres queridos. Llama a nuestra línea de acceso 1-800-939-5911. Toda llamada a Cardinal Innovations Healthcare es confidencial. Tu información nunca será compartida con terceros. Ya de vuelta con ustedes aquí en Hola News, edición especial. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto mantenerse informados a través del sistema de información de Norsan Media. Funcionarios de la salud de diferentes condados creen poco probable que el 70% de la población de aquí de Carolinas del norte esté totalmente vacunada antes del 4 de julio como lo ha venido proponiendo la administración Biden. A pesar de tantos esfuerzos que vienen realizando autoridades de la salud del estado y varios condados, todavía es muchísima la población que sigue evitando o no siente urgencia alguna para ponerse cualquier vacuna contra el COVID-19. Un buen número de condados le han hecho saber al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte que menos de la mitad de sus habitantes están totalmente vacunados, lo cual según autoridades sanitarias puede volver a subir los niveles de contagios y hospitalizaciones o generar una nueva ola de la pandemia. Hasta la medianoche del sábado anterior, el 46% de los habitantes de Carolina del Norte estaban vacunados al menos con una sola dosis. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado, el condado de Mecklenburg sigue manteniendo la tasa más alta de vacunados parcialmente con un 47%. Obviamente, tenemos mucho camino por recorrer para llegar al 70%, dijo la directora de Salud Pública de Mecklenburg, Gibby Harris, a los comisionados del condado. La tasa de vacunación parcial del condado de Union es del 40%, Cabarros, 39%, Lincoln, 38%, Gaston y Cleveland, 36%, Stanley, 32% y Rowan, el 31%. Desde Charlotte, Juan Carlos Benilla para Hola News, Edición Especial. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, a vacunarse para que podamos atacar ya todos en su totalidad el coronavirus. El Capitán Gato ya está vacunado, por eso está con nosotros aquí. Adelante, Capitán. ¿Qué tal amigos? Arrancó la Copa América del 21-20-21. La verdad es que yo tenía mis serias dudas de que este evento se llevase a cabo debido a los problemas tanto políticos como de pandemia que se sucedían en el caso de Colombia y luego con Argentina. Finalmente fue Brasil quien levantó la mano y a pesar de algún tipo de reticencia por parte de aficionados y algunos jugadores, bueno, pues arrancó ayer. Brasil le hizo los honores a Venezuela, le ganó 3-0, un partido, pues francamente, que el marcador no nos sorprende a nadie. La neta es esta. El otro partido, Colombia, le regresa el recuerdo del no me olvides Ecuador que hace poco en el marco de la eliminatoria les hizo cinco goles. Bueno, brincan a la cancha y le ganan 1-0 a Ecuador. Yo no sé y es una cuestión de opiniones o de preguntas si en realidad los colombianos le habían hecho la cama a Queiroz porque esta Colombia que vemos hoy es un equipo totalmente distinto y ojo, sin James, ¿qué decir? Gracias. 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 Gracias.